Estaba yo con Juanita bailando por sin parar en eso llegó un amigo y nos quiso retratar te dije muy despacito no me puedo retratar tengo la� hyvin se va a noar quítate la camiseta cariño que nos vas a retratar quítate la camiseta cariño quítate la camiseta cariño que nos vas a retratar quítate la camiseta cariño que nos vas a retratar Quítatela, cariño, quítatela, o te la quito yo Quítatela, cariño, quítatela, o te la quito yo Ay, pero quítatela, chiquita Estaba yo con Juanita, bailando muy simpán Ya soy un amigo, y nos quiso retratar Le dije con un pasito, no me puedo retratar Traigo la camisa rota, que me hice la mamá Quítate la mamita, cariño, quítatela, o te la quito yo Quítatela despacito, mi cielo, ya no vas a retratar Quítatela, cariño, quítatela, o te la quito yo Quítatela, cariño, quítatela, o te la quito yo Viene bien a la candela, viene el sabor Del emperador de los Segados Y el empame desde el recto, su amor y paz De los temas alantes, que no puede faltar en el reporterio musical Del emperador de los Segados Claro, claro, claro Saludos a los señas, hasta San Luis Potosí Coda baila la Yumi, coda baila Zumba Zumba Y como la baila la Quinta de la Joya Allá por la Duna Zanita Ya se prende, ya se prende Para tocar las nubes, otra policía de Cacita Saludos a los señas, saludos a los señas ¡Oh, oh, oh, oh ¡Oh, oh Oh, 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 oh Ya se va, ya se va la camisita Ahí estuvo el tema, el tema de la camisita Con el emperador de los teclados Saludando a toda la gente que nos está viendo En la transmisión en vivo ahí En el tiempo ahí con el Saludando a toda la gente